El castillo de la localidad jienense de Torredón Jimeno ha abierto sus puertas tras la rehabilitación de parte de esta fortaleza que data del siglo XII. Los vecinos podrán así disfrutar de él porque va a ser el escenario de numerosas actividades culturales. El castillo de Torredón Jimeno abre sus puertas para mostrar su remodelación, la restauración del torreón, la rehabilitación del lienzo de la muralla y la adecuación del patio del castillo. Se ha recuperado un espacio magnífico, un espacio precioso. Yo digo, llevo toda la semana diciendo que creo que la gente se va a sorprender. Sorpresa que enseguida comprobamos. Estábamos comentando que la muralla se venía abajo, mi hija está en el colegio y está justo aquí a la espalda, entonces estábamos muy preocupados y la han dejado estupenda. Remodelarlo y reestructurarlo, recomponerlo otra vez para que el pueblo pueda disfrutarlo, yo creo que es lo mejor. Disfrutarlo, por ejemplo, como escenario de conciertos como este. Esta es la única torre que se ha podido conservar y, como ven, es accesible. En otra, la del homenaje, dice la tradición que se llegó a escribir el primer libro que se conserva sobre el arte del toreo. Lo hizo el comendador de Calatrava. Ahora esta también puede servir para inspirarse, porque fíjense qué vistas se han recuperado. Vigía desde hace 800 años de este olivar ha sido fortaleza árabe, residencia señorial y hoy de nuevo se ilumina para seguir construyendo su historia.